La Marea Verde se supera cada año. En su décimo aniversario, 4.500 personas se han sumado hasta la fecha a esta causa benéfica. La prueba tiene un carácter lúdico-deportivo y no competitivo, y está abierta a todas aquellas personas que quieran colaborar con la causa. Es una Marea Verde que llevamos ya 4.500 personas inscritas aproximadamente, ¿verdad, Laura? Y agradecer, por supuesto, a la asociación todo el trabajo que venís haciendo durante el año, que culmina también con esta fiesta, una fiesta que sirve para recaudar fondos para ayudar en esta investigación contra el cáncer, y reiterar, por supuesto, este agradecimiento y esta colaboración que esperemos que siga así durante muchísimos años, Laura. La presidenta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer ha señalado que esta prueba se hace con un doble objetivo. Por un lado, fomentar hábitos saludables y, por otro, recaudar fondos. Laura Bahamunda ha precisado que el dinero se destinará de forma íntegra a los programas y actividades que la asociación realiza en Cádiz. Apoyo psicosocial a pacientes de cáncer y familiares para la prevención e investigación. Con esta carrera que cada vez es mayor, cada vez más multitudinaria, porque fomentamos el hábito saludable y, sobre todo, recaudamos fondos para la investigación y todos los proyectos psicosociales. No debemos olvidar que psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, incansablemente ayudan a todos los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer y a su familia. La salida de la carrera de 7 kilómetros será a las 10 y media de la mañana desde la Plaza de Santa María del Mar hasta el Castillo de Cortadura y Vuelta. Las personas interesadas pueden inscribirse aún hasta el mismo día de la prueba.